Why are you running? Why are you running? Zona en cuarentena Bueno, no ha sido tan chunga como la del primer juego Por lo menos esta parte, no sé si habrá más, pero Lo de hacerse invisible, la verdad que es un respiro bastante tocho Las cosas como son En el centro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el gran viaje ¿Debo encontrarlo? Poco de pelapurre Nos abriremos más hasta el corazón de esta plaga Recuperaremos el ícono Y quemaremos a cualquier flot que se interponga nuestro camino ¡Suuuuuuu! No se puede andar con tontería La panada Espero que sepa lo que hace Venga, va Probé con tantos panas Adelante, guerreros Y no queman ni el dolor ni la muerte Vale, Chisilor Los seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos Los seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos Vamos, que me vas a dejar en la puta mierda, ¿no? Vale, un espectre volaba, ¿no? Ah, no, el espectre es un puto cañón ¿Subís, panas? Ahí está Yo disparo también, ¿no? ¿O no? ¿O solo voy con ellos? Bueno, venga, vámonos Eh, me falta un pana en un lado Sobran panas ¿Hay panas por aquí? ¿Libres? Ah, tú vas con el coso ese Vale, y tú también, ¿no? Váyanse, gilipollas ¡Panas! ¡Seguirme! ¡No vamos de excursión! ¡Los panajillos! ¡No vamos de excursión! ¡Los panajillos! ¡Coño! ¡Mata ahí, mata ahí! ¡Panas! Mis panas me han abandonado De forma feísima, ¿eh? Voy a seguir adelante Voy a sudar de todo, ¿eh? Voy a ir con todos mis panotes Todo para adelante Me da igual todo ¡Coño! ¡Los marines! ¿Qué dices? Lo que faltaba para el duro ¡Hijo de puta! ¡Mátalo, mátalo! ¡Eh! ¡Que su...! ¡Me han roto el cacharro! ¡Vale, panas! ¡Vámonos! Con lo que me gusta a mí los buenos Yo para qué he cogido el otro Que no puedo hacer nada Y yo con esto Me defiendo súper bien ¡Cojones! ¡Lego! ¡Abreme la puerta! ¡Me cago en Ross! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué, tonto? ¿Ahora qué? ¡A la verga tú! ¿Eh? Te gusta disparar, ¿eh? A mí también Coño, coño ¿Me pones música de picapos? ¡Yo me pongo aquí! ¡Toburro! ¡No! ¡Mi pana! ¡Mi pana! ¡Para! ¡Mi pana! ¡Pana! ¡No! ¡Fuck! Vale, vale, vale Si se te sube Es mal asunto Espera tu momento A ver, chavules Cambio de planes Que alguien coja eso ahí Yo me voy con esto, ¿vale? ¿Qué hago mis muertos? ¡Se acabó ser buena onda! ¡Vamos! Vosotros a vuestro rollo Yo voy a seguir recto, ¿vale? Madre mía Me han mandado una mini hostia Y ya me han dejado Ahí vamos Abre, abre ¡Juseppe, abre! Acabó la tontería Es más Fíjate lo que te digo Me voy a llevar este Que está más nuevo Ni te pares Todo recto No voy a pararme a matar a nadie Todo recto Todo recto ¡Abreme la puerta! ¡Juseppe, que voy! Control hecho Vale No importa una mierda El pelotón de los más veteranos Yo y mi polla Podemos con todo Si encuentro el camino Ah, vale, ya ¡No te caigas! ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, por aquí no es ¡Uy! No sé ni cómo me ha salido eso ¡Que os follen! ¡Me voy! No quiero saber Nadie de vosotros ¡Oh, mierda! Con lo bien que iba No desperdicies sus habilidades No desperdicies sus habilidades Vale, vamos a ir Aún más Vamos a pasar Aún más de la gente Menos vuelta aún Porque ya me sé el camino Mayormente, vaya Eh, tú dispara para allá Tú dispara para allá Tú, el solazo de guitarra este Me está poniendo la polla, chaval Que parece el comando de un avión No me jodas Lárgate, coño Déjame vivir Vale, bro, bro, bro No me dispares con eso No me dispares con eso No me dispares con eso ¡Ey, ey, ey! Tiro de aquí Muy bien Porque el ghost aquí no cabe, ¿no? No Hasta luego Ahora lo mezclan todo Ya está Ojo que tengo espadote Ojo que tengo espadote A mí me dejáis en paz ¡Eh! Me ha dado de refilón El mierda seca Y me ha dado en todo el medio de ellos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Déjame en paz Déjame vivir Larga, 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 larga Larga, 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 larga Me voy Hombre, me van de refilón Puta mierda que os parió ¡Dejarme vivir! ¡Escudo! ¡Recarga! ¡Ya! ¡Gracias! Hasta la vista, Perkins Estaba disparando con ritmazo, ¿eh? ¡Ay, demasiada violencia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! Joder Creo que acabo de hacer un punto de control de igual forma ¿No? ¡Fuck! Mierda No pasa nada No pasa nada Si no lo veo, no es ilegal Si no lo veo, no es ilegal Larga No me tiréis Putos escombros ¡Wow! ¡Joder! ¡Madre mía! Vaya paja Agrupar a tres bandas que tenemos aquí No Corre ¡Ups! Me ha visto uno El último Vale, uno tiene una espada Cuidado con este ¡Venga, hombre! ¡Si le doy yo a él! ¡Qué falso, bro! ¡Qué puto falso ha sido eso! Aquí no lo voy a usar ¿Qué está, coño? No me deis a mí No me deis a mí Yo no voy a hacer nada ¿Vale? Soy buen pana Ok En esta parte Ahora me cae el coso Este encima Perfecto No pasa nada Yo me voy por mi lateral No pasa nada ¡Uy! A mí no me disparen, mamón Vale Todo va bien Todo va bien No, no Me han dado Me han dado Me han dado, tío Me han dado en invisible Estás de coña, bro Joder Oh Me han hecho punto de control De puta madre ¡Ups! Nada que ver Nada que ver Hasta luego Hasta luego ¡Tonto la espadita! Se acabó Corta o revienta Muerto pisoteado Control hecho Ya está ¿Cuánta tocada de rabo? Lo que no sé es ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, por aquí Vale Hasta luego Mari Carmen Yo no tengo ganas De pelearme con nadie Soy una persona Muy potente ¡Uuuh! ¡Ay, guantas! ¡No, no, no, no! ¡No! Quita el medio, coño ¡Es mío! Subirse uno de esos Es poca broma también Pero en verdad Con esto me manejo mejor Control hecho Ya estamos Aquí va ¿Queréis bronca? Yo te doy bronca Eres un mal pana La madre que me parió Me acaban de dejar A la verga Me acaban de destruir ¡Ahí va! He dicho A ver si me subo Pero no ¡Wow! ¡Wow! Disparas entre vosotros Dejadme par Hasta luego, tonto Si algo prendido De Halo Es que no hay que disparar Hay que ser buena persona ¡Sí, hombre! ¡Acabó! ¡Au! Vale, más control Están pegando ahí Muy a gusto todos Hola, ¿qué tal? Soy Colosal Vosotros a lo vuestro Dejadme en paz Yo solo quiero Vivir Bueno, bueno, bueno Que ahora tienen torretas Y todo ¡Para, pana! ¡Gana! ¡Ay! No puedo subir ¡Wow! 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 Vale, vale Relajación Punto de control Bien 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 No uso el turbo Porque si uso el turbo Me voy a la mierda Y no te quiero ni ver Y a ti tampoco Te quiero ni ver ¡Joder! ¡La ventaja, coño! ¡Toma el por culo ¡Todo Cristo, ya! ¡Joder! Por ahí arriba No me puedo ir Pero creo que había Una puerta aquí ¡Vamos de coña! ¡Me quieto ya! ¡Hostia! ¡Ven aquí, tontorrón! Me meto aquí conmigo Más feliz que una mierda ¡Hala! Aparcado Esto tiene más peligro, chaval Ahora sí ¿Por qué no voy a poder saltar aquí A lo loco? ¡Jejeje! Ya estaría Aquí mi pana y yo El pana este no me ha ayudado en todo el viaje Pero bueno Y supuestamente él hace cosas Pero bueno Veo que ese cobarde no se le ha unido Haré lo que pueda para quitarle los flot de encima No, el cabrón no ha hecho una puta mierda En todo lo que llevamos aquí Eso te lo aseguro ya ¡Vamos! Vaya mierda seca de pavo ¡Eh! ¡Eh! Mi cosa ¡Eh! ¡Más panas! Bien, bueno, por lo menos No tengo nave pero tengo panas Hola panas Hola pana grande El pana mayor Miren, ahí adelante El parásito se dispone a atacar El parásito Saca las espadas y es como ¡Ah! ¿Se han colado por aquí o qué? Madre mía Míralo como se pegan todos mis panas ahí ¡Dale panas! ¡Dale! ¡Me os ayudo, hombre! Bro, tenéis putas espadas No me jodas Mis panas No están haciendo mucho, ¿eh? Suficientemente bien Suficientemente bien Creo que están encima No están por debajo ¡Panas! ¡Hare en paz a mis panas! ¡Hare en paz a mis panas! ¿Y eso? ¿De repente aguantando la de Dios? Bien hecho Hombre, claro que sí, bro Bien hechísimo ¡Luz sagrada! ¡Luz sagrada! ¡Acabó tu vida! ¡Acabó! ¡Oh, un enemigo! ¡Oh, en serio! No pasa nada ¡Hola! A lo mejor no tenía ni que haberlos tocado porque Se hubieran bugueado ¡Date quieto! Toma, un regalo ¡Acabó! ¡¿Queréis polla?! ¡Yo os voy a dar toda la polla que queráis! ¡Hala! ¿Quién quiere más polla? ¡Tú quieres polla! ¡Yo te doy polla! ¡Acabó! ¡Venga, mis panas! ¡A reventar, culos! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡La historia! ¿Por aquí se puede meter uno? ¡Ah, pues sí! ¡Y por aquí vienen! ¡Qué perros! ¡Coño! ¡Oye! ¿Ya no hay más panas? ¿Estoy solo? ¿I am the only pana? No, estoy aquí, están ahí Bueno, voy a tardar poco, ¿eh? ¡Madre mía! No hace falta escudito ¡Bien! Toma, me he llevado otra espada por delante ¡De puta madre! ¡Acabó! ¡La tontería ya! ¡Eh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! ¡No! ¡Pero, pero si es que les meto con la espada y no los mato! ¡Sus muertos! ¡Quita del medio! ¡He dicho! ¡Acabó! ¡Coño ya! ¡Punto! ¿Eh? ¿A dónde va? ¡Baby! ¡One more time! Otro menos ¡Me falta una espada nueva, por favor! ¡Adiós! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Joder de puta! ¿Cómo aguantar a veces, eh? ¿Dónde estás? ¡Date quieto! ¡Acabó! ¡Madre mía! ¡Está bugueando! ¡Toma el icono! ¿Dónde está el icono? ¡Esa vieja sensación familiar! Por ahí, ¿no? Espérate, tiene que haber alguna espada con un poco más de carga por aquí, ¿no? Estaría chévere. Algo es algo. O esta, quizá. A ver. Bien, bien, bien. Un poquito más. Quieras que no, dos espadazos pueden significar un montón, ¿eh? Vale, ahí están los Flood. Esto sí se parece más a la biblioteca que yo recuerdo. Ok. ¡Bien! ¡Qué es! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué mala es la voz de este señor! ¡Me llevaré de la manita! Sí, y soy yo. ¡Diablos! ¿Qué tal te va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sargento, quedes en el suelo! ¿Quedes en el suelo por...? ¡Johnson! ¿Está bien? ¡Johnson! ¡Johnson! A tomar por culo tu cara. Un trabajo excelente, Inquisidor. Los jerarcas estarán complacidos. El ícono es mi responsabilidad. Era tu responsabilidad. Ahora es mía. Te espera un sangriento final como al resto de tu raza de incompetentes. Y yo, Tartarus, cabecilla de los Bruns, seré el que te lo proporcione. Cuando los profetas se enteren de esto, exigirán su cabeza. Cuando se enteren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbácil! ¡Ellos me lo han ordenado! ¡Hijos de Perkins! ¡Traidores! ¡Qué cabrón! ¡Gracias!